Ok, sí, let's go, a ver esos aplausos, esos aplausos, por favor Si esto es amor, tan bueno, no es solo un sueño, pasarelo O si es crea, el fuego en tu mirada, will you still love me tomorrow? A ver, aplausos, ánimo, ánimo You got it Alex, you got it Go, go, go Hey, hey, hey A ver, todos Hey, 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 hey A ver, foto, foto, foto Hey, 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 hey A ver, chanmela Eso Y eso de donde vino Y ya llegó la iguana ¡Ay, Dios mío! Eso A ver, esos aplausos ¡Esos aplausos! A ver, ¿qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Ay, Dios mío!